Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo sobre sagas y vamos con el vídeo. Bueno, hoy tengo aquí mi libretita, la nueva que voy a empezar para 2019 y hoy os vengo a comentar un poco de las sagas que ha acabado 2018, las que he empezado, un poco estadísticas y demás para ver cómo empezamos 2019. Yo este año 2018 me había planteado acabar bastantes sagas, ya que tenía como unas 30 empezadas aproximadamente de años anteriores y bueno, la verdad, vamos a abrirlo, es que he acabado bastantes sagas, sí que es cierto que he comenzado otras muchas, pero este año terminé 14 sagas que no están nada mal, que fueron Planeta de los Simios, que fue un cómico, se quedé dejando portadas por aquí, también acabé la trilogía Divergente, que creo que me la he leído entera este año, si no me la leí entera, la empecé a principios del año anterior y la acabé este año, también acabé de leer la trilogía 6 de Cuervos, también tenemos todos los libros de Harry Potter, los había empezado ya a leer el año pasado y los acabé este año, El Señor de los Anillos, que son tres libros, ya me los había leído hace muchísimos años, pero este año decidí volver a leerlos, también esta sería una saga acabada o no acabada, este Vampire X, creo que son como 6 o 7 tomos, de los cuales solo hay publicados tres en español y no se tiene previsión de publicar los demás, yo me leí todos los de español y eso, como no hay previsión, pues doy la saga por terminada, también me leí la parte 1 y la parte 2 de Alicia, la primera es Alicia en el País de las Maravillas y la segunda Alicia a través del Espejo, también acabé la saga de manga de Death Note, que creo que eran como 15 volúmenes, 18 volúmenes o algo así, la biología Quien mató a Alex, hay un spin-off, que es Quien mató a Ana, me parece, o a Hannah, esto no lo he considerado parte, ya que la biología principal queda cerrada, con lo cual la doy por acabada, también la biología Pulsaciones, que es Latidos y Pulsaciones, o Pulsaciones y Latidos, ahora mismo no me acuerdo de orden, de Javier Roscas, también termina la saga Amor y Virtud de Lori Hatch, que era una trilogía, la había empezado ya el año anterior, en 2017, si no me equivoco, y la finiquité este año, también la biología 7 días para Marte, de Kalyari Ferrer, que la segunda parte 7 días, no es 20 días para, no me acuerdo ahora, también acabé esa biología, acabé la colección completa de relatos terroríficos de Junji Ito, que son 18 volúmenes, también me acabé la colección, aunque son totalmente independientes, pero bueno, acabé la colección, y por último acabé la trilogía de la Ciudad Blanca, de Eva García Sainz y Ulturi, que me faltaba el último libro, que salió en octubre, y bueno, estas son todas las sagas que, os comentaba, que terminé 14 sagas en total, luego ahí, tengo que comentar que hay 4 sagas que no voy a, que no voy a acabar, son todas de manga, que son Innocent, Tokyo Ghoul, Pungo Stray 2 y Blue Exorcist, las 4 no las voy a acabar, las tenía empezadas, pero son trilogías que no me da más, la verdad, con lo cual, es un poco tontería seguir, y bueno, mirando un poco, tengo 23 trilogías, 23 sagas empezadas ahora mismo, y son sagas que quiero acabar este año, muchas de ellas, tengo empezado Miss Peregrine, que me falta por leer el tercero nada más, que es la Biblioteca de Salmas, que tengo ya el libro en inglés, pues quiero darlo por finiquitado, tengo también los de Mary Jules de Faro, que son 10 tomos, tengo leído hasta el quinto, y creo que son 10, pues quiero acabarlo también este año, también la trilogía de Otoño en Londres de André Izquierda, que me falta el último, que es Primavera en Tokio, también, a ver cuál es, la de Tiger Rose, de Rachel Best, tengo leído Bella el desnudo, y me faltaría la segunda y la tercera parte que están publicadas, también me gustaría acabar la de la Ciudad de las Sombras de Victoria Álvarez, supuestamente sale la tercera y última parte en 2019, con lo cual podría entrar, luego también tengo Lucy Sparrow, que ahora mismo no me acuerdo la autora, es una chic, y es una biología, y me falta la segunda parte, también Paper Girls, que son unas pequeñas grapas, tengo leído hasta el 17, sale ahora a principios de años del 18 y el 19, creo que son 20 tomos nada más, con lo cual vamos bien, también me gustaría acabar La balada del norte, es una trilogía de novela gráfica, de Alfonso Zapico, tengo leído el 1 y el 2, saldría ahora posiblemente en este año 2019, la última parte, con lo cual podría acabarlo también, también me gustaría leer Bella Aurora, que es una biología, si no me equivoco, que me falta la segunda parte, tengo también pendiente una trilogía de Paranormal, tengo leído el primer libro, el segundo está publicado en español, estoy segura, que creo que se llama Sobrenatural, y me faltaría el tercero también. Luego, tendría pendiente la última parte de la saga de Longevos, de Eva García Sanzulturi, pero no está publicada, con lo cual no sé si lo acabaría este año, ¿no? Tenemos también El Esplandor, que la segunda parte a continuación sería Doctor Suño, que es un de Stephen King, también quiero leerlo. También tenemos El Buen Dictador, de Gonzalo J. N. Díaz, es un autor portugués que empecé la biología este año y sale la segunda parte en 2019. También tenemos Talios, de Sandra Adrián, si no me equivoco, que es una saga, va a salir ahora la segunda parte en 2019. También tenemos Asesino de Rostros, de José María Rodríguez Barreiro, es una biología, si no me equivoco, y sale también la... creo que ya se ha publicado o está a punto de publicarse la segunda parte. Tenemos también la saga Imperia, que es una trilogía, la primera parte me la leí, me faltaría la segunda y la tercera, y la segunda estaría publicada, con lo cual quiero hacerme con ella. Bueno, creo que este vídeo me va a salir un poco largo, pero bueno. Tenemos también Historia de una bruja, que es una biología, la segunda parte ya está publicada, así que me la tengo que leer también. También tengo la trilogía del otro lado, que empezaba con todas las canciones de Locke, que es una trilogía de fantasía. La segunda parte creo que ya está publicada, faltaría la tercera, así que es una saga con la que voy a avanzar este año. También tenemos La Llamada del Destino, que leí Los Chamanes de los Circuitos Concéntricos, como os digo, creo que es una trilogía, me faltaría el segundo y el tercero, que no sé si están publicados ahora mismo. También tenemos La Saga de Outland, el de Forastera, que leí el primero ahora en el mes de diciembre, me lo acabé. Y bueno, pues creo que son como ocho o nueve libros. Si no me la llevo a acabar este año, sí que quiero avanzar bastante con ella. También tengo la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Luzapón, que empieza con La Sombra del Viento. Ya tengo acabado el primero, que lo leí en este mes de diciembre. No sé si ahora son tres o cuatro, pero bueno, también quiero avanzar con ella. Y por último tengo también Rubí, de Kerstin Kier, que es una saga, una trilogía. Acabé el libro este mes de diciembre, el primero, y quiero acabar también la saga este año. Así que tengo, como os digo, 23 sagas empezadas. Quiero este año por lo menos acabar unas 15, más o menos como hice en 2018, y que se vaya reduciendo esta saga de pendientes. Y bueno, comentadme un poquito aquí abajo en la cajita de descripción qué sagas tenéis empezadas, cuáles queréis acabar y demás. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.